hola chicos como estan? estamos aqui en un nuevo video de roblox estoy jugando roblox en la tablet una muy mala idea por cierto malo malo muy mala idea jugar roblox en la tablet pero es que nace con mi computador no tengo un computador por el cual jugar roblox y tengo que jugar en la tarde en la tablet que digo entonces necesito vamos a jugar natural disaster subrival vamos a poner a play a ver si no presenta fallos a la hora de ingresar ok ya me ha pasado que presenta fallos a la hora de iniciar y eso es lo que no quiero bueno chicos para los que me quieran encontrar estoy como salvaje 1,2,4 y aqui tambien les estoy dando una idea chicos de como roblox en la tablet les daré un par de instrucciones a ver si hacemos el dedo asi de un lado al otro en ese sentido se mueve la cámara aqui por ejemplo si mueve en este circulito de aqui cuanto mas estes arriba mas rapido a la direccion mas rapido se va a mover no fue yo no fue yo porque el rato me desconecté y puse a grabar asi que no se que para que haces ni fue eso y bueno para darle nos ofrecer al rancho el zunir ranch me sienta fallos eso es lo que no me gusta porque me sienta un poco de fallos pero es lo de menos chicos Yo me voy a esconder en la paja Aquí estoy escondido Pues si me quieren encontrar Estoy en Sunday Ranch Escondido aquí Bien Aquí está saliendo No, no, no me he dicho que desastre va a ser Yo jugué y probé Es casi igual al otro No, no, no Temblor, temblor, temblor Temblor, es un terremoto Aquí está lleno de terremotos No, 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 no se cae Corre, corre, corre No, no, no No, no, no salte bien No, no, no salte bien Ya sé, ya sé Ey, 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 salvaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está mi salvaje esto? No puedo haber después salvaje Quita, que es mi refugio No puedo haber What, 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 what Ay, no ¿Qué está cayendo todo encima? Es lo de Lula Bueno, chicos Esto está poniéndose serio No, no, no salta Casi, casi acá Está poniendo demasiado serio Así que salta Para mí no se puede jugar aquí en la tarde Pero no he probado el sistema Tycoon Tycoon Bueno Bueno No creo que aguante mucho más Que aguante mucho más Porque Salta, vamos Bueno Al parecer no voy a aguantar Porque me han visto la torre Bueno, pero sí aguante Así que bueno Empecemos Sigamos Supongo Sigamos Sigamos A caminar Hay veces donde se mueve Muy poca dirección Bueno, escucharon Eso fue que Desconecté Jalé una Hice algún movimiento Se conectó La tabla Donde estoy jugando Pero eso Torre hasta el cielo Vamos a ir hasta acá La torre hasta el cielo Voy a subir arriba Voy a subir A la parte más alta Voy a subir Arriba Más alto No quiero morir Obviamente Morir En este desastre Pero al parecer Va a ser algo Va a ser eso Yo creo que me voy a quedar aquí Aquí Yo creo Luego un piso más No sé Sí, aquí yo creo Sí Aquí es Para sobrevivir al Blizzard Es más abajo No, acá no Acá, acá, acá No, acá tampoco Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Más abajo, más abajo Al parecer Me estoy muriendo, chicos No quiero morir En este capítulo No quiero morir No quiero sobrevivir Bueno, esta chica ya se ha morido No quiero que me pase lo mismo Vamos Vamos Aquí 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 nadie te quiere Escucha esto Aquí no Pikachu Pika, pika Pikachu Pikachu Vamos Sé que puedo sobrevivir Sé que puedo sobrevivir No, 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 no Me dio la impresión De que me cayó algo encima Ya me morí Bueno, chicos Me morí No creo que sea una buena idea Bueno, ¿puedo escribir algo? Listo Bueno, chicos ¿Qué? Vale, sobrevivieron Bastante pocos Comparado con lo que Sobrevivieron Al anterior desastre Que yo jugué Sobrevivieron Bastante pocos ¿Cómo tenemos torre? ¡Ah! Ahí Ningún piso estaba a salvo De la De la destrucción Obviamente Ya sobrevivieron Que será un piso Luego Se re Refery Ah, ok Este mapa Que pues Sí es medio bueno Que yo lo que sé hacer Es esperar Hasta que me diga Que desastre natural Porque obviamente Tengo un par de minutos Para reaccionar Al desastre Bueno, pero por lo pronto Me voy a refugiar Aquí ¿Qué? ¿Qué? Bueno Al parecer Es sorprendente Porque yo hablo español Bueno A ver Guau No me mentir Yo voy a hacer así No quiero Ayúdame meteoritos Adentro 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 No, aquí no Aquí no Hay que serse moviendo Hay que serse moviendo A mí me han caído meteoritos En la cabeza Así que En este tipo de desastre Hay que moverse Y todo lo random Y mirar al cielo Constantemente Corre 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 Casi Casi Bajo Techo Si lo puedo Bueno Bueno Voy a impactar Justo Aquí Cerca Mía Cerca Mía Va a impactar Bueno Aquí Al parecer Ninguno Estoy impactando Cerca Mía Bueno O sea Sí Pero Aquí Bueno Chicos No Creo Nunca he sobrevido A una lluvia De meteoritos Uuuu Jiji Aquí Ah 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 Yo nunca he sobrevido A una lluvia De meteoritos Creo que me quedaré Aquí Ok No Estamos en destruir No No Sale 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 Vamos a ver la otra torre La otra torre Llevamos 9 minutos con 24 segundos de video Vamos Vale Sorevi Sorevi No me cayó ningún Meteorito En la cara Porque si no Créanme que si Sufrí Ahí Creo que estaría bien Voy a cambiar Mi skin Ya luego Furious Station Yo no sé que ser eso Furious Station Yo nunca he ido ahí Ahora tal vez No sé Ah no Sí 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 Bueno Voy a ir a coger el carro No me robes mi carro No me robes mi auto Ah no Pero acá también hay autos Bueno Voy a coger un auto Voy a coger un auto Chicos Chicos Voy a coger un auto Porque lo hace millonario ¿Cómo se maneja un auto en la tablet? Mejor voy a salir de este auto Chicos Ya me quedé atrapado en el auto Chicos No, no, no Sí, sí, sí Pude dejar Blizzard No Blizzard No Al supermercado Al supermercado Al supermercado Porque de Blizzard La única prueba de salvarse de Blizzard Es en Bajo techo Bajo techo Obviamente yo sí he sobrevivido a un Blizzard En este En este Como tipo escenario Yo solo he ido aquí Aquí escondiéndome detrás de los productos Así Perfecto que me caiga Que se caiga todo lo que sea encima Que me rodee Que me deje atrapado Aunque sea Pero algo No quiero Bueno chicos Yo creo que terminando el proceso Lo voy a despedir Y si no Lo voy a despedir Como en el video de Plantas vs Amis Cuando tuve que despedir A medio nivel Por el tiempo No puede ser El proceso es increíble El proceso es increíble Es un chat No Miércoles 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 ¿Me está bajando bien? Sí Sí Me lo voy a ir No Puta madre Entonces me voy a ir a otro lugar No No Aquí 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 No Aquí no Bueno chicos Así que el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Suscríbanse Denle like Y hasta la siguiente Chau 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 Chau